Hola, muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Daniela Donoso, profesora del taller de danza de la Escuela Las Américas del Abrazo de Maipú. Vamos a hacer una presentación hecha con mucho amor de las niñas. Es un dúo donde la temática habla un poco de lo que nos pasa en la vida cotidiana, de los recuerdos que van quedando y generando experiencia en nuestras vidas. Por lo tanto, quedan plasmados, no solamente en nuestras mentes, en nuestro corazón, sino en fotografías. Por eso en este momento les voy a presentar a las alumnas de la escuela con fotografía y con la obra titulada Memorias. Gracias. Loving can hurt, loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph, we make these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped chains. Holding me closer till our eyes, holding me closer till our eyes meet. I swear it will get easier, remember it will get easier, remember that with every piece of you. I swear it will get easier, but it's the only thing that I know. It's the only thing that we take with us when we die. We keep this love in a photograph and keep this love in a photograph. So you can keep me Inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me It's okay baby, only words complete Inside these pages you just hold And I won't ever let you go Wait for me to come home 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 And you can feel me inside the necklace you got When you were sixteen Next to your heartbeat But I should be Keep it deep within your soul And if you hurt me Well that's okay baby, only words complete Inside these pages you just hold me And I won't ever let you go And I won't ever let you go And I won't ever let you go ¿Nerviosa? Sí, al principio. ¿Al principio y después se pasó? Sí. Ustedes vienen con dos obras, creo. Sí. Sí. Y cuénteme, ¿de qué se trataba la obra de ustedes? De los sentimientos que tienen las fotos. Los sentimientos que tienen atrapados en las fotografías. ¿De los sentimientos que tienen las fotografías? Sí. A ver, explícame un poco cómo es eso. Como la alegría, depende de la situación que esté la fotografía. La alegría, la tristeza, y eso lo basamos en la coreografía. Mira qué interesante, porque es verdad, ¿cierto? Las fotografías tienen siempre un contenido, ¿cierto? Háblame un poquito más de cómo es la coreografía. Es expresar movimiento en fotografías. Y con amor, tristeza, alegría y... Según la fotografía que ustedes tienen en sus mentes cuando bailan. ¿Ustedes usaron fotografías para eso? ¿Estuvieron mirando las fotografías? Sí. Sí. Cuéntame, ¿qué fotografías miraron? ¿Cómo qué cosa? Como una historia. Una historia de amor. Entonces, eso nosotros lo pasamos con cuadros y pusimos poses para hacer las fotografías. Bien, yo les voy a pasar esto después a su profesora, ¿cierto? Para que tenga... Ahí viene, ahí viene la profesora. Venga, profesora. Allá. Tome asiento ahí con ella. Estábamos conversando de que lo interesante de la obra que ellas acaban de hacer, que tiene que ver con la fotografía, con el mensaje, digamos, lo que representa una fotografía, cuando la toman después tiene como amor, me decían ellas. Háblame un poco cómo nace la idea, cómo nace esta idea de inspirarse en el contenido de la fotografía. No el contenido, sino que el mensaje de la fotografía. Claro, la fotografía hoy en día nos muestra mucho de la experiencia que tienen nuestras vidas personales. En el transcurso de la vida, nosotros vamos viviendo distintos momentos. Ya como dijeron las niñas, ya sean alegres, tristes. Y esos recuerdos que han plasmado no solamente en nuestras mentes, sino que en nuestros corazones. Cómo evidenciar esos momentos es a través de fotografía. Y por eso quisimos nosotros, a través del cuerpo, del movimiento, a través de la escenografía, poder mostrar esa experiencia y mostrar la importancia de la fotografía en la vida. Bien, me parece interesante la propuesta, ¿cierto? Porque en realidad, claro, es cierto, uno saca una fotografía y queda ahí una serie de contenidos que no son solo el gráfico, sino que muchas otras cosas. Súper. Mire, yo les voy a pasar este certificado de participación para que ustedes tengan de recuerdo. Muchas gracias. Ese es el colegio, ustedes tienen dos obras, ahí están las dos obras juntas. Sí, están las dos obras juntas. Después lo vamos a cambiar. Y vamos después de nuevo al otro grupo, lo vamos a pasar al mismo certificado, pero yo también quiero conversar con las otras coreografías y así sucesivamente. Gracias por participar, qué linda la idea. Y nos estamos viendo en los talleres seguramente, ¿cierto? Sí, en los talleres. Después de las vacaciones de invierno van a venir todo eso. Gracias. Bueno, muchas gracias.